Muy buenas, cogeis una vez más al canal del Doyol Duelista, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, concretamente en un tutorial de arquetipo del deck de Insector, que bueno, en una de las encuestas que os puse es el que salió ganador. Después de subir este vídeo, pues vais a tener una encuesta también en Twitter y en Youtube para el siguiente tutorial de arquetipo, ya que los elegís vosotros. Y bueno, vamos a ver este un poquito de Insector. Insector es un deck que lo han tocado en la OneList y quería traer una versión, pero sí que es cierto que me gusta muchísimo este arquetipo, es uno de los primeros que me hice y está basado en una de mis series favoritas, entonces dije, de aquí podemos traer muchas curiosidades que le pueden interesar a alguien, entonces vamos a hacer un tutorial de arquetipo. Arquetipo de Insector está básicamente basado en toda la franquicia de Kamen Rider, si os habéis visto el vídeo en el que hablo un poquito sobre mí, sabréis que Kamen Rider es una de mis series favoritas y entonces conozco bastantes cosas sobre este arquetipo. Por lo general está basado sobre todo en la serie de Kabuto, Kabuto es una serie muy muy enfocada a los insectos, hay algunas otras series de Kamen Rider que no tanto, entonces muchos beben de ahí, otros son de otras series o son referencias a otras series, pero la mayoría son de Kabuto. El arquetipo de Insector se basa en monstruos de tipo insecto que se equipan entre sí y luego se desequipan haciendo efectos y demás, entonces es bastante peculiar su jugabilidad, hace no mucho le sacaron un Link que lo mejoró bastante y bueno, en la OneList pues le tocaron alguna carta. Fue un deck muy fuerte, cuando salió se jugó bastante y lo tuvieron que tocar rápidamente, le dejaron Dragonfly a 1, le dejaron el Hornet a 1, unos cambios que llevaban hasta hoy día, como ya os digo en la última OneList, Hornet nos lo dejaron a 3 y la verdad es un deck bastante divertido de jugar. Vamos a conocer un poquito el arquetipo de los Insector. El primer monstruo que vamos a tocar es el de nivel más bajo, es Insector Firefly, es la luciérnaga. Insector Firefly está basado en Kamen Rider Fights, el protagonista de la serie de Kamen Rider Fights, básicamente. El efecto cría es una vez por turno, le podemos equipar un monstruo Insector de la mano cementerio a esta carta y si una carta de Insector es equipada a esta carta, podemos mirar todas las cartas seteadas que lo oponente controle. Mientras esta carta está equipada a un monstruo, el nivel de ese monstruo se incrementa en 1 y ganará ataque y la defensa igual al ataque y la defensa de esta carta. El deck está enfocado en la Battle Face, entonces esta carta nos viene bastante bien para controlar el backroot del oponente antes de pegar y demás, pero sí que es cierto que ahora mismo no es una carta excesivamente buena. Ya no se juegan las builds, por desgracia, pero bueno, es una carta que al ser nivel 1 puede servirnos para un Linkuri o para este tipo de cosas. El segundo que vamos a conocer es Insector Ladybug. Ladybug está basado en Kamen Rider Lady, esta quizás es la referencia más antigua a Kamen Rider porque está basada en la serie de Strongard, que es de las primeras que se hicieron. Y la verdad es que es una carta bastante buena, bastante importante para el combo. El efecto que tiene es que una vez por turno podemos equiparle un monstruo Insector desde nuestra mano o cementerio a esta carta. Además, cuando esta carta está equipada a un monstruo, el nivel de ese monstruo se incrementa en 2 y ganará ataque y la defensa igual al ataque y la defensa de esta carta. Lo interesante que tiene es que cuando esta carta está equipada a un monstruo, podemos mandar esta carta de equipo al cementerio para seleccionar a un monstruo boca arriba que controlemos e incrementar su nivel en 1 o en 2. Vamos a elegir. Además está bastante bien porque no se aplica solo al monstruo equipado, es decir, al monstruo que estaba equipado y demás después de desequiparlo, sino que podemos elegir cualquier monstruo. Esto nos viene muy bien porque el arquetipo salió durante la era de Steed y juega con los Steed. Tiene 2 Steed, uno de rango 5 y uno de rango 6. Obviamente no tenemos casi materiales para poderlo invocar, entonces juega con aumentar los niveles de esos niveles 3, que son los principales que tendremos en campo. Nos da también mucho margen a jugar cualquier tipo de Steed porque podemos jugar el del rango que sea, ya que vamos a ir variando el rango a lo que vayamos necesitando, así que es una carta bastante buena. El siguiente Infector que vamos a ver es Infector Ant, la hormiga. Es una carta también que ahora ya no se juega tanto, pero antaño era muy buena. Esta está basada en los Tech Troopers de la serie de Kamen Rider Kabuto, como ya os dije, pues mucho bebe de ahí. Los Tech Troopers son enemigos, en este caso no son enemigos, pero sí que son como soldados genéricos. En muchas cartas de las que tenemos aquí de Infector se ven bastantes. El defecto que tiene es que una vez por turno le podemos equipar un monstruo Infector a esta carta desde la mano del cementerio, como todos los Infector. Y mientras esta carta está equipada un monstruo, el nivel de ese monstruo se incrementa en 3 y gana el ataque y la defensa igual al ataque y la defensa de esta carta. Lo interesante que tiene es que si el monstruo que está equipada esta carta fuese a ser destruido, podemos destruir esta carta en su lugar. Lo cual nos viene muy bien porque nos da una defensa interesante y nos da un poco lo que sería esa habilidad de los Tech Troopers que son prescindibles y son sacrificables. Entonces podemos romper esta carta en lugar del otro para defenderlo. El siguiente vamos a ver es una de las cartas más importantes y es Infector Hornet. Es una de las cartas que estuvo en Banlis hasta hace nada limitada y ahora mismo está a 3, lo cual nos viene genial. Es una carta que nos va a venir genial para cualquier combo, además nos da un control brutal en el oponente. Está basado en Kamen Rider de B, también otro Rider de Kabuto. Es una carta bastante interesante, como ya os digo, el efecto que tienes con una vez por turno. Le podemos equipar un monstruo Infector desde la mano del cementerio a esta carta. Además, cuando esta carta está equipada a un monstruo, su nivel se incrementa en 3 y gana ataque y defensa igual al ataque y la defensa de esta carta. Pero lo interesante que tiene es que cuando esta carta está equipada a un monstruo, podemos mandar esta carta equipada al cementerio para seleccionar una carta en el campo y destruir ese target. Esto está muy bien porque básicamente lo que vamos a ir haciendo, aparte de que los de nivel 3 a los que se lo vamos a equipar hacen efectos al desequiparse, es romper todo el campo del oponente. O si no, romper nuestras propias cartas que algunas nos permiten buscar, nos permiten invocar. Entonces son cartas bastante buenas. El siguiente que vamos a conocer también es Infector Dragonfly. Dragonfly es también la carta más importante, incluso más que Hornet, que tiene el deck. Es una carta tan limitada, por desgracia. El día que la saquen a 3, bueno, esto ya es un festival. Es una carta muy buena porque nos permite invocar muchísimas veces por turno. Está basado en Kamen Rider Drake, también de Kabuto. Ambos son libélulas, básicamente, aunque sí que el aspecto no es tan fiel al de ese Rider. El efecto que tiene es que una vez por turno podemos equiparle un monstruo Infector de nuestra mano Cementerio a esta carta. Además, si una o más cartas de equipo que están equipadas a esta carta son mandadas al Cementerio mientras estaban equipadas, excepto durante el Damage, podemos invocar especial un monstruo Infector directamente desde el deck, excepto un Infector Dragonfly. Además, cuando esta carta es equipada a un monstruo, el nivel de ese monstruo se incrementa en 3. Como veis, podemos invocar todos los Infector que queramos, porque no es una vez por turno. Lo que implica que si, por ejemplo, le equipamos ese Hornet y desequipamos ese Hornet para luego romper, ya vamos a poder invocar. Si luego le equipamos otra carta, equipamos un Hornet a otro Infector y rompemos esa carta con ese Hornet, vamos a invocar otra vez. Entonces es una carta bastante buena, por eso la dejaron a uno. Es el núcleo prácticamente del deck, ya lo veremos en el deck profile, y es una carta brutal. Vamos a conocer ahora a Infector Centipid. Centipid también es una carta bastante indispensable, no es tan buena como la libélula, pero nos va a venir muy bien porque nos busca, es nuestro estratos dentro del deck. Esta carta está basada en el Undead Centipid de Kamen Rider Blade, es de otra serie, es uno de los enemigos. El efecto que diría es que una vez por turno podamos equiparle un monstruo Infector de nuestra mano cementería a esta carta, y si una o más cartas de equipo, mientras estaban equipadas estas cartas, son mandadas al cementerio, exceptuando durante el damage, nos podemos añadir una carta Infector del deck a la mano. Además, mientras esta carta esté equipada a un monstruo, el nivel de ese monstruo se incrementa en 3. El siguiente que vamos a conocer es Infector Erwing, la tijereta. Erwing está basado también en otro enemigo, en Erwing Fannhire de Kamen Rider Kiba, igual que el Centipid, pues otro de los enemigos que aparecen en la serie. Es una carta bastante buena, que ahora sí que se puede seguir jugando, se puede jugar al menos una copia, pero bueno, no deja de ser más allá una carta enfocada a la Battle Phase, entonces el problema que tenemos es que ahora los decks de Battle Phase no son tan útiles. No es mala carta, en efecto que ya es que una vez por turno le podemos equipar un Infector de la mano cementería a esta carta, pero es un monstruo que tiene efecto cuando está equipado. Mientras esta carta está equipado a un monstruo, gana el ataque y la defensa igual al ataque y la defensa de esta carta, es decir, 1000-1000, por lo cual está bastante bien porque le estamos dando un buffo de 1000 a cualquier monstruo Infector, eso hay que tenerlo en cuenta. Lo interesante es que cuando esta carta es mandada al cementerio, mientras estaba equipado a un monstruo, el monstruo al que estaba equipado gana 1000 de ataque hasta la End Phase, entonces eso está bastante bien porque encima da 1000 adicionales y al desequiparse hace efectos y demás, así que es una carta bastante interesante. Vamos a conocer ahora Infector Hopper, Hopper es una carta que ahora mismo le pasa igual que al Erwin, como está enfocada a Battle Phase no se juega tanto, pero antaño era una carta brutal. Este está basado en Kick Hopper, en uno de los hermanos Altamontes que tenemos también en Kamen Rider, aunque se podría decir que también está basado en el propio Kamen Rider en el original, ya que también era un Altamontes, pero bueno, yo creo que tira un poco más por ahí la estética. Es una carta bastante buena, le pasa igual que el Tijereta, es una carta que se utiliza como equipo para dar el efecto, el efecto que diría es que una vez por turno le podemos equipar a un monstruo Infector desde la mano al cementerio a esta carta, pero cuando esta carta esté equipada a un monstruo, el nivel de ese monstruo se incrementa en 4, y además mientras esté equipada podemos mandar esta carta al cementerio, y el monstruo que estaba equipado puede atacar al oponente directamente este turno, pero otros monstruos no pueden atacar el turno y activamos este efecto. Es una carta muy buena porque vamos a hacer que un monstruo llegue a los 8000 de ataques y lo hacemos bastante bien, o incluso 4000 y que pegue dos veces con algunos combos, y es una carta que va a pegar directo, entonces si luego lo juntamos con una de las cartas mágicas que hace que el adversario no pueda activar nada ni nada, pues puede ser un ataque devastador. Pero lo que os digo, como está enfocada la Battle Phase, ahora mismo ese tipo de cartas no nos viene tan bien. Además también hay que decir que esa limitación de que solo pueda pegar ese monstruo, hace que esta carta solo pueda ser activada una vez en el turno. ¿Qué quiero decir con esto? Lo vamos a equipar a un monstruo, se lo vamos a desequipar y ese monstruo va a poder pegar, pero luego esta carta ya no se puede desequipar de otro monstruo, es decir que si se lo equipamos a otro monstruo ya no vamos a poder activar su efecto, porque solo va a poder pegar el primer monstruo, entonces no vamos a poder darle ese efecto a otro. Que la verdad va a venir un poquito mal en el tema de que se va a convertir en algo que va a quedar ahí en el campo durante ese turno. No nos da la misma velocidad que nos da Hornet o que nos da Ladybug, por eso no es tan buena. Después tenemos tres monstruos que son los Giga Insector, son ya como versiones más poderosas. El primero es Insector Giga Cricket, es el peor de los 3 Giga, pero a mi opinión es el que mejor diseño tiene. Este está basado en el Mold Cricket Mutant, el grillo topo mutante de Kamen Rider Black, es uno de los enemigos también, y la verdad creo que se parece bastante el diseño, aunque si quieres decir todo el otro es más orgánico, te parece más como de armadura. El efecto que tiene es que si esta carta está en el cementerio, podemos desterrar un monstruo de tipo Insector de nuestro cementerio para seleccionar un monstruo boca arriba Insector que controlemos y equiparle esta carta desde el cementerio de ese target. Además, este efecto del grillo Giga Insector solo puede ser utilizado una vez por turno, y mientras esta carta está equipada a un monstruo, ese monstruo ve su ataque original convertido en 2000, es decir, pasa a tener 2000 de ataque original, y se ataca a un monstruo en posición de defensa y inflige daño de penetración al oponente, lo cual está bastante bien porque para hacer un daño así residual y demás es una buena carta. Además de que se equipa directamente desde el cementerio simplemente desterrando un monstruo de tipo Insector, ya no un Insector, entonces eso lo hace también bastante bueno. Después tenemos el segundo, que es el Giga Orgojo Insector, Giga Weevil. Giga Weevil está basado en el Otoshibumi Yumi, es un monstruo de Kamen Rider Ouse, también es de los enemigos, aunque sí que es cierto que este no se parece apenas en nada. Es una carta muy defensiva, por lo cual dentro de lo que es un deck ofensivo no es tan útil, pero sí que el efecto es brutal el de invocación, por eso se jugará dentro del deck, ya lo veremos. El efecto que tiene es que podemos seleccionar un monstruo boca arriba Insector que controlemos y equiparle esta carta desde la mano a ese target. Además, mientras esta carta esté equipada a un monstruo, la defensa original de ese monstruo se convierte en 2600, lo cual es una defensa bastante consistente. Además, si esta carta es mandada al cementerio mientras está equipado a un monstruo, podemos seleccionar un monstruo Insector en nuestro cementerio e invocar especial a ese target. Este efecto de Giga Weevil solo puede ser utilizado una vez por turno. Lo bueno que tiene es que también puede seleccionarse a sí mismo, ¿qué quiero decir? Si esto cae al cementerio, como ya está en el cementerio, podemos seleccionarle a él mismo y luego lo podemos invocar, cosa que la Gigamantis, que veremos ahora, no puede hacer. Pero bueno, esto es lo que le hace quizás algo mejor que la Gigamantis, exceptuando que no es tan bueno en el tema ofensivo. Aún así es una carta bastante buena, que ya veremos que la build sí que se juega. Y por último, el último Insector y el último Giga que también que vamos a tener es Insector Gigamantis. Insector Gigamantis, bueno, está basado y es una clara referencia a Kamen Rider Ouse, a su versión Mantis. Además es que tiene las mismas armas, esta especie de tonfas. Es una carta muy buena dentro del deck, el efecto que tiene es que podemos seleccionar un monstruo Insector que controlemos y le equipamos esta carta directamente desde la mano. Además, cuando esta carta está equipada en monstruo, el ataque original de ese monstruo se convierte en 2400, por lo cual para enfocarlo a una Battle Phase es brutal. Y si esta carta es mandada al cementerio, mientras esté equipado un monstruo, podemos seleccionar un monstruo Insector en nuestro cementerio, excepto Gigamantis, e invocar especial esa carta. Solo podemos utilizar este efecto de Gigamantis una vez por turno. Lo que os digo, no es tan bueno como el Giga Weevil porque no puede seleccionar otra Gigamantis, entonces no puede hacerse ni consigo misma ni con otras Gigamantis que tengamos en el cementerio. Pero bueno, la invocación nos viene bastante bien. Después, cartas mágicas, tiene muchísimas, igual que cartas trampa. La primera carta mágica que vamos a ver es Armor Blast. El efecto que tiene es que seleccionamos una carta Insector boca arriba que controlamos y dos cartas boca arriba que lo pronto controle y las destruimos. Entonces puede estar bastante bien por el tema de que podemos romper una de las cartas de equipo y luego se activen los efectos de los que estaban equipados y demás, y encima rompemos dos cartas. Es una carta bastante decente, una especie de Twin Twister pero rompiendo una carta nuestra. Entonces no es mala carta, sí que es cierto que ahora no se juega, pero funciona bastante bien. Es una referencia a las transformaciones de los Riders, básicamente sobre todo a las de Blade porque en Blade la transformación genera un campo que empuja a los enemigos. Entonces aquí estamos viendo como el otro se retransforma y los enemigos salen disparados. Después tenemos Final Infection, es una carta bastante buena. El efecto que tiene es que mandamos cinco cartas boca arriba a Insector que controlemos al cementerio y destruimos todas las cartas que el oponente controle. Además, durante la Battle Phase de este turno, el oponente no puede activar monstruos de efecto que se activen en la mano o el cementerio. Entonces, básicamente, evitamos Huntras y este tipo de cosas. Es una carta bastante buena, pero sí que es cierto que activarla cuesta un poquito porque tenemos que tener cinco cartas boca arriba a Insector. Aunque no es tan difícil, pero bueno, no es una carta tampoco que se juegue demasiado ahora mismo. Básicamente simboliza un ataque final de los Insector, no tiene demasiado. Después vamos a ver la Insector Axe Zectahawk. Estas ya son de las cartas que tenemos de equipo. Es una carta bastante buena, enfocada a la Battle Phase. El efecto que tiene es que se la podemos equipar solo a un monstruo Insector, gana 1000 de ataque y cuando ese monstruo declara un ataque, el oponente no va a activar mágicas y trampas. Entonces nos evitamos cualquier carta rollo Mirror Force o estas cosas. Entonces está bastante bien, sobre todo si lo compamos con el Saltamontes, porque podemos pegar directo. Así que es una carta bastante buena. Ahora no se juega tanto, sí que es cierto que en la build yo como tech he añadido una porque a mí me gusta mucho, pero bueno, no es una carta que se juegue ahora demasiado. Está basado en Wizard Dragon, en Kamen Rider Wizard, en la forma Axe Calibur, una de las formas que tiene para atacar y demás, pero bueno, es ya quizás algo más, una referencia algo más sutil. Después tenemos también Insector Crossbow Zectahawk. Esto está basado en Kamen Rider Kuga, en el Pegasus Bowgun. Es una especie de ballesta que tiene en una de sus transformaciones. El efecto que tiene es que se lo podemos equipar solamente a un monstruo Insector y gana 500 de ataque. Además el oponente no puede activar cartas de efecto en respuesta a la activación de los efectos del monstruo equipado. No es una carta excesivamente buena y ya antaño no se jugaba, entonces ahora tampoco es que sea muy útil. Y por último, la última carta de equipo que tenemos y la última carta mágica es Insector Sword Zed Calibur. Zed Calibur es una carta bastante buena, está basada en el Zedter Perfecto, también de Kamen Rider Kabuto, como os dije, tiene muchas referencias a esa serie sobre todo. Es una carta bastante buena y es quizás la mejor mágica que tiene el deck. El efecto que tiene es que solo se lo podemos equipar a un monstruo Insector, gana 800 de ataque y defensa y cuando esta carta boca arriba en el campo es mandada al cementerio, seleccionamos un monstruo Insector en nuestro cementerio y la añadimos a mano, entonces nos hace una especie de recover, lo cual está bastante bien. En cuanto a cartas trampa, de primeras vamos a conocer el Insector Gauntlet. Esta carta está basada en Kamen Rider Ryuki, es una referencia a los guanteletes que utiliza el protagonista para activar las cartas y demás, Kamen Rider Ryuki funciona con cartas. El efecto que tiene es que seleccionamos un monstruo Insector que controlemos, le equipamos esta carta a ese target y gana 1000 de defensa, además no puede ser destruido por efectos de carta del oponente. Nos viene bien para defender, pero sí que es cierto que es una carta que ya no se usa tanto. Después tenemos el Insector Orb, el Orb Insector. Está basado en el Hyper Sector, que es la máquina que utiliza Kabuto para transformarse, aunque sí que es cierto que es una referencia bastante sutil. El efecto que tiene es que seleccionamos un monstruo Insector boca arriba que controlemos y le equipamos esta carta a ese target. Gana 500 de ataque y defensa y cuando exactamente un monstruo Insector que controlemos es seleccionado por un efecto de carta, exceptuando durante el damage, podemos mandar esta carta de equipo al cementerio y negamos ese efecto. Así que está bastante bien, es una carta decente. Después tenemos la variable Form, es una transformación de los Raiders, o sea, básicamente es como se está cambiando de su forma normal a una forma más tocha. El efecto que tiene es que una vez por turno podemos activarnos los siguientes efectos. Seleccionamos dos monstruos Insector boca arriba que controlemos y equipamos uno al otro, o seleccionamos un monstruo Insector que controlemos que esté equipado y lo invocamos a especial en posición de defensa boca arriba. Nos viene muy bien, sobre todo cuando nos han roto la libélula o lo que sea y no podemos hacer recover de ella con Zed Caliber o lo que sea, lo que vamos a hacer es equiparla a otro monstruo y activar esta carta para invocarla luego y tenerla en campo otra vez. Así que está bastante bien. También pues para defender otro Insector lo podemos equipar y ya está. Y por último la última carta que tenemos es Text Conversion que es básicamente la transformación de los Raiders. El efecto que tiene es que cuando un monstruo boca arriba de Insector que controlemos es seleccionado para un ataque, seleccionamos al monstruo atacante y le equipamos el objetivo del ataque a ese monstruo atacante. Además tomamos el control del monstruo equipado con esa carta mientras el monstruo Insector esté equipado por este efecto. O sea que básicamente le equipamos a ese monstruo al oponente y nos quedamos con su monstruo. Es una carta bastante interesante. Después tenemos dos monstruos de Steve y un monstruo Link. Ya serían los últimos monstruos que vamos a ver porque no tiene más cartas a Arquetipo. El primero es Insector es Axtag. Y bueno, básicamente estos dos ex-teed están basados ya en Kabuto. Además son los dos protagonistas por así decirlo. Axtag es Gatak, que es el coprotagonista. Nos pide dos monstruos de nivel 5 de tipo Insector. El efecto que tiene es que una vez por turno quitamos un mate de Steve de esta carta para seleccionar un monstruo al oponente controle o en su cementerio y se lo equipamos a esta carta. Además gana ataque y defensa igual a la mitad de los monstruos equipados por este efecto. O sea, podemos equipar hasta dos monstruos. Es una carta bastante buena porque le robamos monstruos al oponente. Pero es algo mejor el siguiente. El siguiente es el Insector Exavitel y este está basado directamente en Kabuto. Aunque no se parece tanto, pero bueno, básicamente ambos son escarabajos rinocerontes. Es el mejor, nos pide dos monstruos de nivel 6. Cuando es invocado Steve podemos seleccionar un monstruo en cualquiera de los cementerios y equipar esa tarjeta a esta carta. Esta carta gana ataque y defensa igual a la mitad del ataque y la defensa original de ese monstruo equipado por este efecto. Y una vez por turno podemos quitar un material Steve de esta carta para seleccionar una carta boca arriba en cada lado del campo y mandar esos tarjetos al cementerio. Es un efecto muy bueno porque es mandar al cementerio, no es una destrucción. Así que básicamente es un Ningirsu. Y lo podemos combar bastante bien con los monstruos Insector ya que mandamos las cartas equipadas y luego nos activan los efectos. Por último, el último monstruo es el monstruo Link. Es la Insector Pico Farena. Esta carta está basada en Kamen Rider Exavitel. Es de las series más nuevas realmente. Y es una referencia a Kamen Rider Poppy. Aunque sí que es cierto que ella no es una referencia en un monstruo insecto. Esta pues tira un poco de allí. Es una carta bastante buena y es un apoyo muy útil que la han sacado. Nos pide dos monstruos de tipo insecto, así que se baja bastante fácil. Si esta carta es invocada por Link, podemos descartar una carta para seleccionar otro monstruo insecto que controlemos y equiparle un monstruo insecto del deck como carta mágica de equipo a ese monstruo y gana el siguiente efecto. El monstruo equipado gana 500 de ataque y defensa. Entonces básicamente es una búsqueda directa de Hornet, de Ladybug, de todas estas cartas que se equipan. Entonces eso está bastante bien. El otro efecto que tiene es que vamos a seleccionar tres monstruos insecto en nuestro cementerio, los barajamos dentro del deck y después robamos una carta. Solo podemos utilizar cada efecto de Insector Pico Farena una vez por todo. Nos viene muy bien porque nos hace recover sobre todo de esos centipiz. Robamos una carta y si tenemos luego esos centipiz en el mazo podemos seguir invocándolos con la Dragonfly. Entonces está bastante bien. Por último, tres cartas que funcionan muy bien dentro del deck, aunque podría haber más. Podríamos, por ejemplo, también nombrar al Armageddon Knight o cosas así por el estilo, pero me parecen mejores estas cartas. Son tres cartas mágicas. La primera es el Kokunuf Ultra Evolution. Es una carta que nos salió como apoyo al deck de Weevall y funciona muy bien dentro de este deck. El efecto que tiene es que sacrificamos un monstruo insecto de cualquier lado del campo que tenga una carta de equipo y si lo hacemos invocamos a especial un monstruo insecto directamente desde el deck ignorando sus condiciones de invocación. Nos va a venir muy bien porque es una manera muy rápida de detener la libélula en campo. Entonces es una carta bastante decente. Además, durante nuestra Main Phase podemos destrar esta carta en nuestro cementerio para seleccionar un monstruo tipo insecto en nuestro cementerio, barajarlo dentro del deck y después robar una carta. Solo podemos utilizar este efecto del Kokunuf Ultra Evolution una vez por turno. Es básicamente como un efecto parecido al de Pico Farena, pero no tan bueno. Entonces nos va a venir muy bien porque podemos hacer recover de esos centipides y robar una carta. Así que eso está bastante guay porque luego lo seguimos invocando con Dragonfly. Otra carta también muy buena aunque ya no se juega dentro de los decks pero es una carta que antes venía muy bien es Release o Straight Wave. El efecto que tiene es que seleccionamos una carta de equipo boca arriba que controlemos destruimos la carta de equipo que controlemos y todas las cartas mágicas y trampas que el oponente controle. Entonces básicamente hacemos una destrucción brutal al oponente y encima estamos destruyendo una de nuestras cartas de equipo que luego nos van a activar el efecto de los insectos. Así que está bastante bien. Y por último la última carta que he puesto que funciona genial dentro del deck y además es bastante curioso porque es una carta que funciona bien dentro de cualquier deck pero bueno, en esta es que es especialmente bueno es Fulis Burial. Fulis Burial tiene el efecto tan sencillo de mandar un monstruo de nuestro deck a nuestro cementerio y parece una ridiculez pero teniendo en cuenta que todos los monstruos de Infector pueden acoplar directamente a este cementerio lo hace una carta bastante útil porque podemos buscar lo que necesitemos. Ya sea esa hormiga, ya sea Ladybug, ya sea Hornet, ya sea Erwing, el Hopper, lo que sea. Entonces está bastante bien. Y nada más, este es el arquetipo de Infector. Es un arquetipo bastante chulo como veis tiene muchas referencias y tenía bastante ganas de traeroslo porque a mí me gusta bastante. Ya os dije que es de mi segundo deck que es el segundo deck que me monté y además pues bueno, hace referencia a una de mis series favoritas. Como ya os dije al principio del vídeo voy a dejar unas encuestas tanto en Twitter como en YouTube para que elijáis el próximo tutorial de arquetipo y nada más, como siempre digo, si os ha gustado el vídeo dale a like, suscribíos al canal si no estáis suscritos, compartidlo con quien queráis o creéis que la cosa es de utilidad. Pasaos por Twitter para ver noticias, recordad pasaos por Facebook para ver publicaciones y pequeñas replays, por Instagram para ver fotos y replays, por Discord para descargar text, miaturas y hablar con nosotros. Recordad apoyar el canal en Patreon para que esto siga creciendo y siga subiendo vídeos y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao.